La tentativa de polarización, que parte tenía que ver con esto que vos señalabas recién, la interna del PRO como una suerte de elección general. Bueno, en ese cuadro el frente de izquierda pasó a la elección general, quedó como cuarta fuerza la votación que obtuvimos, proyectada a un reparto hipotético de legisladores, ya no se estaría asegurando un legislador. Pero naturalmente con un porcentaje modesto, nadie puede sentirse conforme con esta votación, pero que en ese contexto lo tomamos como un piso. Ahora pensamos que podemos progresar sobre la base, bueno, de muchos que no pudieron lamentablemente superar el filtro del 1,5%, y también de los desplazamientos que se van a dar en las otras listas. Pero el otro elemento, Gustavo, que es importante, es ubicar este ingreso del frente de izquierda a la ciudad en el contexto de la evolución del frente de izquierda en el orden nacional. Salimos terceros en Salta, terceros en Salta,